que Dios les bendiga y les guarde amados hermanos un gustazo una alegría saludarlos hoy miércoles veintisiete de marzo estamos en la serie el siervo sufriente y es el día veintitrés y se titula esperanza de vida eterna recuerden que estamos en semana santa ya de lleno en la semana santa la última semana de esta serie cuando recordamos la muerte y el sacrificio de nuestro señor jesús y su resurrección con poder yo sé que esto no es ninguna sorpresa para nadie verdad no es un spoiler ya sabemos el final sabemos que la muerte de nuestro señor jesucristo no es el final resucita al tercer día por supuesto que es bonito contar la historia con esta actitud expectativa de y de el viernes vamos a celebrar la muerte de nuestro señor jesús la mayoría de los servicios cristianos el viernes no se habla de resurrección se habla del sacrificio nos concentramos en en la gloria de cristo jesús mostrada en la cruz del calvario pero si sabemos cómo termina la historia al final el vence y de hecho este poema que estamos leyendo este poema del antiguo testamento en el libro del profeta isaías no deja de sorprenderme que 600 años antes de que cristo jesús muriera en la cruz había un poema que dios inspiró que ya nos contaba lo que iba a pasar y este mismo poema también comienza si lo leemos desde el capítulo 13 del perdón desde el capítulo 52 versículo 13 empieza este poema diciéndonos que triunfará nos da el spoiler desde el principio triunfará después nos cuenta que sufrirá pero después de su sufrimiento vendrá la victoria y la victoria es más grande precisamente porque hubo más sufrimiento y bueno así es que en este devocional vamos a comenzar a reflexionar en la victoria del siervo sufriente ahora después de haber repasado durante varios días su muerte en la cruz su crucifixión su su sufrimiento ahora hablaremos de también la esperanza de vida eterna vamos a leer el capítulo 53 versículo 10 de isaías no sin antes orar gracias padre santo porque tú nos hablas todos los días señor gracias porque en esta semana recordamos el sacrificio de nuestro señor jesús su muerte en la cruz y también esperamos con ansia su resurrección señor que es nuestra victoria también su victoria es nuestra victoria permítenos estudiar el día de hoy lo que tú quieres decirnos en el santo nombre de cristo jesús amén amén amados hermanos vamos a isaías 53 10 que dice así verá el fruto perdón estoy en el versículo 11 voy al 10 con todo esto jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado esto lo leímos ayer vamos a lo que sigue verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de jehová será en su mano prosperada dice otra versión verás un descendencia prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del señor vemos varias cosas en este pasaje número uno vemos que todo esto está en la voluntad de dios el sufrimiento del siervo sufriente el sufrimiento de cristo jesús en la cruz no se le salió de las manos a la voluntad de dios no fue dios así como diciendo ay no que está pasando lo crucificaron no no se le salió de las manos dios tenía todo en su control ya hemos visto que el jesús fue a la cruz voluntariamente nadie le quitó su vida él la puso por nosotros voluntariamente y aquí se nos dice algo que pudiera parecer no sé extraño o de como cómo podemos entender esto dice que verá su descendencia y prolongará sus días qué significa eso por supuesto que nos habla de la resurrección de jesús prolongará sus días la muerte de cristo jesús no es el final pero déjenme ir antes déjenme encontrar todas las enseñanzas de este texto yendo a su contexto específico desmenuzando la palabra de dios y para eso tenemos que recordar que este poema se escribió 600 años antes de cristo en un contexto en específico y recuerden que las profecías de la biblia no son profecías al estilo de nostradamus no que alguien entra en trance y dice unas palabras enigmáticas que nadie entiende hasta que se cumple la profecía no no son así las profecías de la biblia las profecías de la biblia son palabra de dios para todos los tiempos y le tiene algo que decir esta profecía le dijo algo al profeta isaías cuando lo escribió y a los que recibieron esta palabra por supuesto que su significado más completo es en jesús por supuesto que sí pero también significó algo para los que recibieron este texto por primera vez recuerdan el contexto en el que recibieron esta palabra los el pueblo de dios en el contexto en el que estaban cuando se escribió el poema al siervo sufriente si no se acuerdan se los recuerdo estaban en el exilio estaban cautivos habían sido derrotados por el ejército de babilonia habían sido llevados como como esclavos como cautivos a babilonia y estaban allá lejos de su tierra su ciudad había sido destruida por completo el templo estaba en ruinas muchos habían muerto y habían sido los que sobrevivieron habían sido tomados cautivos los que se habían quedado se habían quedado en la completa ruina era un momento muy gris en un momento un momento de desastre para el pueblo de dios estaban como muertos de hecho de hecho hay un pasaje muy interesante más o menos de la misma época en el libro del profeta ezequiel y en el libro del profeta ezequiel se nos cuenta que el pueblo de dios se siente como muerto como huesos secos como huesos secos piensa en huesos secos así que ya no tiene nada de vida no es un cadáver no ya no tiene ni carne son huesos secos ya está completamente muerto y dios les dice yo voy a atraer a vida esos huesos secos y el espíritu de dios trae trae otra vez carne y tendones y músculos y los cubre de piel y los levanta y luego sopla aliento en ellos esto es ezequiel capítulo 37 y dios le dice al pueblo de israel ustedes son como ese pueblo ustedes dicen que son como ese pueblo se sienten muertos pues yo los voy a revivir yo los voy a resucitar y es el mensaje de dios para este pueblo y el mensaje del pueblo del siervo sufriente es muy similar el siervo sufriente en el libro del profeta isaías es ese enviado de dios para restaurar a su pueblo para para levantarlo otra vez pero lo interesante y esto sí es lo muy particular de este poema es que dios va a restaurar a su pueblo a partir del sufrimiento y esto nos nos da varias enseñanzas porque miren el siervo sufriente a menudo se interpretaba como un representante de todo el pueblo de dios el sufrimiento del pueblo sufriente perdón del siervo sufriente es es una representación del sufrimiento que ha vivido el pueblo de dios el pueblo de dios fue derrotado el templo fue destruido muchos murieron y fueron llevados cautivos una tierra extraña y de cierta manera el siervo sufriente representa al pueblo de dios y eso nos da una enseñanza que ahorita la voy a decir pero déjenme digo de dónde salen las tres enseñanzas la primera enseñanza sale de esta idea del siervo sufriente como una representación del sufrimiento de todo el pueblo otra manera de entender el siervo sufriente es pensar en los en los profetas o en los individuos a veces eran reyes a veces eran profetas que eran siervos de dios que dios había escogido para dirigir a su pueblo para dar un mensaje para hacer algo en especial y muy a menudo a los siervos de dios les tocaba sufrir porque porque les tocaba enfrentarse a la resistencia a la oposición de la gente que no quería seguir a dios que les gustaba hacer el mal que querían seguir a otros dioses que querían estar en contra de dios y luchaban los los siervos de dios y a veces eran a veces eran perseguidos como como el profeta jeremías encarcelados no los escuchaban y eso también nos habla de que aún cuando nos toca sufrir en esta vida como los siervos de dios eso no significa que que estamos derrotados o que estamos en el lado perdedor no cuando nos pasa a los pastores a veces sentimos que predicamos en oídos en oídos sordos sentimos que le compartimos el evangelio alguien en la calle que no quiere escuchar el mensaje del evangelio sentimos que tratamos de de discipular a jóvenes a mujeres a varones a que a que se vuelvan a dios a que se arrepientan y que se entreguen a cristo jesús por completo que sean fieles al señor y que se entreguen por completo y de pronto no todos lo hacen y hay una especie a veces de frustración de los siervos de dios pero dios nos dice no no mi hermano no mi hermano la semilla siempre cae en buena tierra y aunque tú no veas los frutos dios continuó su mensaje y dios ha mantenido su iglesia durante dos mil años y dios ha mantenido su pueblo durante quién sabe cuántos miles de años y sigue y sigue y sigue y sigue porque la iglesia de cristo jesús al pueblo de dios nadie lo puede derrotar y va a seguir y va a seguir contra todo y vemos de pronto el mundo cómo hay guerras cómo hay ideologías cómo hay violencia cómo hay crimen cómo hay inseguridad cómo hay gobiernos corruptos cómo hay un montón de cosas y decimos que va a pasar con la iglesia en el futuro que va a pasar con mis hijos en el futuro que va a pasar con mi vida en el futuro dios nos dice a través del siervo sufriente no te preocupes aunque encuentres sufrimientos en la vida al final triunfa el bien al final dios mantiene su palabra y de ahí viene esta frase verá su linaje que es esto de verá su linaje hay quienes piensan que el siervo sufriente original de la época del profeta isaías en realidad no murió sino que después tuvo hijos no parece el caso porque parece muy claro que si murió más bien podemos pensar que que su sufrimiento no fue en vano como los miles y miles y cientos de miles quizá millones de cristianos que murieron en que murieron como mártires de la fe por ser cristianos los quemaron los empalaron los fusilaron los aventaron al circo romano y a veces murieron algunos murieron sin hijos quizá pero podemos decir que también es de ellos esta promesa verán su linaje porque su sangre es fermento de la fe su sangre nos inspira a todos a seguir a cristo jesús y y la iglesia creció y creció y creció aún cuando el gobierno los quería destruir y cuando había mártires cristianos y los perseguían y los mataban el cristianismo siguió creciendo justo por la fe de aquellos que se entregaron por jesús podemos decir vieron su linaje vieron los frutos de su sacrificio porque la iglesia cristiana creció al ver el ejemplo de aquellos que se entregaron por cristo jesús aún hasta la muerte vieron su linaje igual los profetas algunos profetas les tocó sufrir mucho pero el mensaje continuó prueba de ello es que sigue hasta nuestros días tenemos la biblia el día de hoy por aquellos que dieron su vida por traducirla por compartirla por pasarla de generación a generación nos toca hacer el siguiente eslabón en esta en este pase y esa es mi segunda enseñanza y la tercera enseñanza de dónde viene bueno de la del significado más grande de este pasaje por supuesto la resurrección de cristo jesús cristo jesús murió en la cruz sí pero el tercer día resucitó con poder y eso lo celebraremos el domingo habiendo dicho esto déjenme simplemente mencionar las tres enseñanzas número uno la que viene de la idea de que el siervo sufriente es representante de todo el pueblo nos dice lo siguiente cuando todo está perdido él puede restaurar nuestra vida si nos sentimos como el pueblo de dios fracasado perdido cautivo sin futuro dios nos dice que él puede resucitar esos huesos muertos y puede darnos vida mi amado hermano si alguna vez ha sentido que todo está perdido él nos puede restaurar número dos cuando experimentamos dolor como los siervos de dios que a veces les toca encontrar oposición que a veces los cristianos eran perseguidos cuando experimentamos dolor pruebas dios lo utiliza para hacernos crecer dios lo utiliza para hacernos crecer para dar fruto podemos decir que eso representa ver nuestro linaje dar fruto crecer nosotros mismos madurar tener más fe tener más 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 entereza de carácter tener más paciencia tener más madurez espiritual pero también transmitir eso a las futuras generaciones cuando vean nuestra nuestra perseverancia en la fe aún a pesar de los problemas y número tres la tercera enseñanza que es la más grande de todas este texto nos habla de la resurrección de cristo jesús la cruz no fue el final de la historia resucitó y está vivo y vive para siempre por eso mi hermano cuando tenemos toda clase de miedos o temores la resurrección de cristo nos da esperanza para ver para vivir esta vida sabiendo que porque él vive la vida vale más y más porque él vive ya no hay temor porque él vive podemos seguir adelante y podemos tener esperanza de vida eterna vamos a orar gracias señor porque por tu resurrección tenemos esperanza de restauración esperanza de crecimiento esperanza de vida eterna te amamos te bendecimos y te pido bendición para cada hermano escuchando este devocional en el nombre de cristo jesús amén amén queridos espero que esto haya sido de bendición para ustedes me encantaría encontrarlos el día de mañana bendiciones gracias